Por su gran aporte en nutrientes esenciales y enzimas, la piña es un alimento que beneficia la salud. ¿Sabías que muchas de sus propiedades están respaldadas por estudios científicos? Te contamos todo al respecto. Si bien todos sus nutrientes son positivos para el organismo, es importante mencionar de manera especial la bromelina, enzima digestiva que actúa de forma correcta en el sistema digestivo. Gracias a su capacidad de ayudar en la descomposición de las moléculas de proteína, favorece su absorción en el intestino delgado. Lo anterior puede ser particularmente beneficioso para personas con insuficiencia pancrática, afección que impide la óptima producción de enzimas digestivas. Asimismo, la misma investigación sugiere que tiene efectos positivos sobre la enfermedad inflamatoria intestinal. Otro de los beneficios de comer piña es la disminución de riesgo de ataques cardíacos y accidentes cardiovasculares. Como lo expone una investigación publicada en el periódico Internacional de Biotecnología, esto se debe a que la bromelina contribuye a prevenir la coagulación de la sangre y la acumulación de colesterol en las arterias. Por otra parte, gracias a su aporte de potasio, este alimento ayuda en la circulación y es un buen aliado contra los efectos de la aterosclerosis. El consumo de piña puede contribuir a un sistema inmunológico fuerte. Una investigación publicada a través del periódico Nutrición y de Metabolismo destaca que, gracias a su aporte en vitamina B2, vitamina C, manganeso y fitoquímicos, contribuye a mejorar la inmunidad. Recordemos que un sistema inmunitario fuerte es determinante para la protección contra agentes infecciosos como los virus y las bacterias. Además, incide la protección frente a las enfermedades crónicas no transmisibles. La piña es una fruta que aporta solo 50 gramos por cada 100 gramos y contiene fibra y más del 86% de su composición es agua. La doctora María Ángeles López Marín, directora del Centro Médico Ruiseñol, destaca su perfecto equilibrio entre calorías, fibra y agua, señalando que al ser una fruta rica en fibra insoluble, ejerce un efecto regulador de la absorción de los azúcares y eso ayuda a controlar los picos de glucosa en el torrente sanguíneo. Además, de acuerdo con estudios publicados por la Universidad de Mangalayatán en India, es un excelente aliado para quemar calorías. Ahora les voy a contar sobre una receta de piña con jengibre que es extraordinaria para perder peso. Agarramos una piña, le sacamos en la cascara, colocamos dentro de una licuadora con un centímetro de la raíz del jengibre. Un vaso con agua, trituramos estos alimentos y tomamos este delicioso jugo todas las mañanas en 30 días. Esto te va a ayudar de una manera fantástica a través de la fibra, del agua de la piña y del efecto termogénico del jengibre para que puedas perder peso sí o sí. Puedes llegar a perder hasta 4 kilos en un mes solo tomando jugo de piña con jengibre. Además de ayudarte a perder peso, te ayuda a reducir el colesterol, previene enfermedades cardiovasculares, aumenta tu inmunidad y te devuelve tu calidad de vida. Para finalizar, en definitiva, debido a su calidad nutricional y contenido de enzimas, añadir más piña en la alimentación es tremendamente beneficioso. Para apreciar mejor su sabor entre el dulce y el ácido y aprovechar sus bienes al máximo, se recomienda comerla en su estado natural. No te olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de estos increíbles consejos saludables y seguirme en las diferentes redes sociales para conocer más recomendaciones sobre salud. Yo soy Moisés Heredia de la empresa SoySano, me despido cordialmente y les invito a marcar al 800-777-0707 para que puedan conocer los libros de la familia SoySano que son 100% recomendables para tener una debida nutrición, salud y calidad de vida. Nos vemos hasta un próximo video.